Esta canción es solo para ti. ¡Te quiero, mi vida! ¡Con sentimiento, marito! Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Mi vida no sería vida si tú no estás. Todo lo veo más bonito solo por ti. Pero no comprendo por qué tú dudas de mí. Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así. Y tú debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor. Es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos por Dios. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Y tú debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor. Es algo tan bonito, es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos por Dios. Yo no sé qué pasará, no sé qué pasará, no sé qué pasará, no sé qué pasará, hay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, yo no sé qué pasará, yo no sé qué pasará. Ay, amor, ¿cómo estás?